La primera edición de Tu Paraje al Colón La primera edición de Tu Paraje al Colón La primera edición de Tu Paraje al Colón que van a una gran ciudad, lo transformador que es el encuentro con la cultura, con el Teatro Colón, con los nuevos sonidos. Van a ver en esta ocasión una obra teatral infantil que se llama Giselle y la Universidad de La Punta está acá para acompañarlos y para ser facilitadores de estas experiencias educativas y tan emocionantes. Gracias.